tú de qué bando eres de ver la batería en un porcentaje como el del móvil o verlo directamente en kilómetros dentro de este vídeo te vamos a dar nuestros motivos para que no te equivoques nunca y no sucedan problemas quédate que comenzamos si hay una pregunta que se repite siempre es la de cuántos kilómetros hace el coche con una única carga y la respuesta siempre es la misma me vengo a la pantalla tocó el porcentaje igual salen los kilómetros pero porque no llevo el coche con los kilómetros y si lo llevamos con el porcentaje por una sencilla razón el coche miente pero no solamente va a mentir este eléctrico oeste tesla model 3 standard range mienten todos los coches si tienen ruedas mienten o acaso no te ha pasado alguna vez de tener un coche térmico lo llenas con el depósito hasta arriba y el coche dice 1200 kilómetros de autonomía nuestra experiencia personal tenemos un audi a6 que hace exactamente eso y no haces más de 900 kilómetros el coche siempre es optimista y ya no solamente la experiencia nuestra personal con el audi o con este tesla en particular sino que el ciclo que se utiliza o los la manera de medir esa autonomía no es realista cuando compras un tesla vas a tener tres autonomías diferentes la que pone en la web que se acerca en torno a los 500 kilómetros que ese es el ciclo wltp la que luego nos marca el coche que es el ciclo epa y luego la que te va a decir un propietario cuando te pones con el coche en carretera con el modo de conducción de cada uno porque también ahí varía no es lo mismo hacer un consumo a menos de 100 kilómetros por hora o con una condición relax que vayamos directamente a cuchillo y esto lo entenderás perfectamente porque es igual que cualquier otro coche bien pues puesto ya en contexto nosotros preferimos llevarlo en un porcentaje por una sencilla razón es lo más parecido a ver la agujita que teníamos en un coche térmico del depósito me va a dar igual el consumo me va a dar igual la distancia que dice el coche que puedo recorrer yo solamente me voy a fiar de esa agujita que no deja de ser un porcentaje cuando lo vemos en digital esa va a ser la única medición realista y que al final vayas conociendo cómo funciona el coche cuánto consume con este trayecto cuánto consume con el otro y el comportamiento en definitiva que tiene en cada uno de los trayectos bajo tu conducción en particular de esa forma vas a saber que desde un punto a a un punto b vas a gastar x porcentaje un 15 un 10 un 20 un 5 por ciento de carga así siempre vas a poder acertar ya que en ningún momento estamos viendo cuántos kilómetros o estamos planificando nada 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 nos olvidamos nos basamos en cómo hemos conducido toda la vida con un coche térmico pero quiero que también tu opinas tu punto de vista cuando por ahora por eso estoy parando hola pacu bueno y me cuelo por aquí porque vemos que siempre nos gusta que participemos ambos en los vídeos y al final es un poco lo que comentaba álvaro cuando tú tienes un vehículo al final te acostumbras a saber lo que vas gastando en los diferentes trayectos y claro cuando tú tienes el ciclo WLTP o LEPA en este caso que es lo que vienen los Tesla te dice 340 kilómetros pero recorres 100 y baja 200 entonces es muy difícil saber más o menos dónde estás y te acabas fijando en el dibujito de la pila y es un poco lo que él comentaba el tema de ir con porcentaje ayuda muchísimo a saber predecir oye voy de aquí a la playa y gasto un 10% pues ya está es un 10% tengas un 80 tengas un 70 o tengas un 60 sabes que gastas un 10% pero entendemos que como persona que no tiene un vehículo eléctrico no como propietario que se lo plantea diga eso es una locura yo quiero saber cuántos kilómetros puedo hacer pero realmente como bien hemos dicho en otro vídeo relacionado con el tema de la carga y demás que te lo dejamos por aquí arriba hablamos un poco de el tema del planificador no de cómo un poco nos guiamos con el planificador y claro es él el que nos enseña al principio cuánto gastamos y luego con el paso del tiempo pues utilizamos en la memoria que tenemos con los viajes y los trayectos en los que nos movemos y con eso sabemos si llegamos o no llegamos y realmente por eso llevamos el coche en porcentaje y nada más ha sido una respuesta bastante sencilla que queríamos darte nuestro punto de vista nuestra forma de utilizarlo porque nosotros cuando no teníamos el coche y también nos estábamos informando viendo vídeos pues era una pregunta que nos hacíamos porque la gente viaja con el porcentaje y no ve los kilómetros reales no era como en la ansiedad de saber cuánta distancia tiene pero luego cuando te montas delante del coche y crees que no es necesario y por eso esas personas que nosotros veíamos hace años pues utilizaban el porcentaje porque es mucho más predecible pues mucho más realista y te permite organizarte muchísimo mejor esperamos que te haya gustado este vídeo si quieres ver algún otro relacionado con tesla sabéis que tenemos un montón de vídeos sobre la movilidad eléctrica sobre tesla sobre noticias te vamos a dejar una lista de reproducción por aquí que probablemente te interese por aquí te suscribes al canal y nosotros seguiremos viajando con steve nos vemos muy muy pronto chao